Mejores composiciones del parche 12.2 de TFT Muy buenas gente, soy Krey y hoy os traigo un nuevo vídeo en el cual os voy a enseñar las 6 mejores composiciones del parche 12.2 de TFT Vamos directamente a empezar con la primera que se trata de la composición de innovadores, la composición de Orianna o de Serafin Carrey Es una composición que lleva bien muchos días, ya lleva bien varias semanas y desde luego no parece que vaya a echarse atrás Los pequeños nerfs que le van haciendo no tienen nada que ver con lo fuerte que está, así que bueno, podéis seguir aprovechándola, podéis seguir jugándola cuando salga como opción Número 5, la composición de Jordels ¿Qué pasa con la composición de Jordels? Vex es una ficha que estaba sobre todo muy fuerte, ahora está fuerte pero ya la han bajado bastante Aún así, sí que es verdad que se puede seguir jugando de forma bastante cómoda la composición de 6 Jordels con Heimer, Carrey y Vex tanque Básicamente porque Heimer al mismo tiempo que han nerfeado un poquito a Vex, han buffado a Heimer, entonces pues la composición más o menos se sustenta Sigue pudiéndose jugar, sí que es verdad que es una composición un poco difícil de conseguir pero bueno, si temizas correctamente a Heimer a tiempo La verdad es que la composición tira bastante bastante bien Os recomiendo, eso sí que si la queréis jugar tenéis por aquí un vídeo rápido así de pocos segundos explicando todo el tempo de la partida Por cierto, a partir de ahora es muy importante porque voy a estar diciendo, de la anterior no lo he hecho porque me he olvidado Pero voy a estar diciéndoos pues a qué nivel se rolea cada una de las composiciones Y os voy a dejar por pantalla aquí pues más o menos una barra de tiempo de cómo se rolean estas composiciones Con esta no lo voy a hacer porque es especial La anterior, vale, esta de aquí Es una composición de level 8 y ya tenéis en pantalla pues cómo se rolea una composición de level 8, vale Vamos con el top 4 y el top 4 es el siguiente Es la composición de Vex pero esta vez con Arcanist De Vex con Víctor En general la composición de Vex con lo que sea se ha vuelto muy fuerte Y mucho más con Arcanist Al final recordemos que Víctor es una ficha que sigue siendo fuerte aunque le hayan caído más o menos nerfeos Y Vex sigue siendo también bastante poderosa Además últimamente el AP está ganando mucho mucho valor Así que bueno, básicamente esta composición la podéis aprovechar bastante cómodamente Es una transición muy plana que requiere de muchos dolores de cabeza Simplemente empiezas metiendo estos objetos a Malzahar y después con el tiempo se los cambias a Víctor Esta composición se rolearía generalmente al 8 así que tenéis también por pantalla cómo la rolearíais Y la siguiente composición en el top 3 es la composición de Shaco Ya conocéis a Shaco, Shaco ha estado funcionando muy bien durante este último parche Y la cosa es que el único nerfeo que le ha caído son 5 de A de base Por lo tanto seguirá estando igual de fuerte prácticamente Os recomiendo mucho mucho que si lo vais a jugar vigiléis que no juegue nadie más en el lobby Porque es una composición que la conocen muchas personas Y que al mismo tiempo de que la conocen muchas personas también tiene el gran problema Porque es un problema muy grande De que es muy contoreado por cosas como un Morelonomicon Por cualquier tipo de corta curas Así que bueno, simplemente tened mucho en cuenta esas cositas Y la podéis seguir jugando de forma bastante cómoda Para rolearla, la roleas al nivel 7, tienes por aquí la línea de tiempo O también la puedes rolear al 8, que ahora te la dejo por aquí también en la línea de tiempo Se puede jugar de las dos formas, ¿vale? Y la siguiente composición en el top 2 es la composición de Jin Seguro que ya conocéis bastante la composición de Jin, ¿vale? Jin es la composición de épicas del set Es la composición típica que todos son épicas Que generalmente es una composición muy consistente Y que funciona muy muy bien con mucho C y demás Así que bueno, obviamente os recomiendo que la juguéis si podéis Es bastante útil El Morelo de Sion no tenéis por qué ponerlo, ¿vale? Ya que Miss Fortune ya corta las curas Pero bueno, nunca está de más tener Morelo en general Porque desde luego da bastante valor Sobre todo con composiciones que generan tanto tiempo como esta, ¿vale? He dicho esto, esta composición también se rolea al nivel 8 Así que obviamente pues lo podéis tener en cuenta ya Tenéis por aquí la forma de rolearla Y por último, pero no menos importante Después de varios bufeos a varias fichas Me da la sensación de que tenemos aquí una de las composiciones Que mejor van a funcionar durante este parche, ¿vale? Es la composición de mutantes Ya funcionaban más o menos bien en el parche anterior Y ahora, en este parche Gracias a los cambios que le han hecho Tiene toda la pinta de que va a funcionar bastante mejor Chogat se ha llevado un doble bufo de acuerdo otra vez Así que sí que es verdad que esta vez no ha sido a vida Pero sí que ha sido al resto de estadísticas A la armadura, a la resistencia mágica y al daño, ¿vale? Así que yo espero O tengo la sensación De que va a volver a ser una composición fuerte, ¿vale? No sé si es bueno sacar mal Zahara al 3 o no Es algo que he puesto Porque me da la sensación de que sí Pero no lo podemos saber demasiado bien En cualquier caso Aquí si hay algo claro Es que esta composición se rolea al nivel 8 O al nivel 7, ¿vale? Tenéis las dos opciones Os pongo primero la del nivel 7 Y después la del nivel 8 en pantalla Por si vosotros queréis escoger Cual de las formas podéis usar En general Si vais a nivel 7 En estas que te dejan las dos opciones Es para priorizar más sacar al 3 Las fichas que tenéis que sacar al 3 Y si vais más a nivel 8 Es para priorizar sacarlas un poquito más lento Pero al mismo tiempo Sacar a, pues en este caso, Kaisa O lo que sea, ¿no? La legendaria Más temprano, ¿vale? Básicamente esto ha sido todo Estas han sido las mejores composiciones En cuanto a lo fuerte que va a estar Cada una de las composiciones Me da la sensación de que van a estar bastante equilibradas Así que no va a haber muchos problemas Con si queréis jugar una u otra Sí que es cierto que, por ejemplo Hay counters claros, ¿no? Como que Innovadores Pierde contra Chogat O cosas de este estilo Pero bueno, oye Eso ya se irá descubriendo Si queréis un vídeo de counters Me lo podéis poner Tienes por aquí un vídeo Que he subido hace poco Jugando una partida de Swain Y dándole un toque gracioso A ver si os gusta Me gustaría que me dijeras que tal Y si vais Y lo veis Dejad una zanahoria Y nada más Adiós Chao, chao